Tengo mucho que decir Tengo poco que ocultar Yo tengo sentimiento Y en este momento Tengo tu felicidad Tengo amigos dos o tres Tengo música en mi cielo Tengo lo que tengo Y así me entretengo Que tengo a vos y tengo fe Tengo verano De Marbella hasta tu piel De tu boca hasta la mar El mar del plata hasta tus pies Tengo verano De tu río como ves De pasear punta de ley Te agarradito a tu querer ¡Eeo, eeo! 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 Sin pisar a los demás Yo tengo amor Pa' quien me ha herido Con pasión pa' mi enemigo Tengo azul el corazón Tengo verano Tengo verano De Marbella hasta tu piel De tu boca hasta la gana Y mar del plata hasta tus pies Tengo verano De tu río como ves De pasear punta de ley De agarradito a tu querer ¡Eeo, eeo! La jordita de la nena ¡Eeo, eeo! Mi muchacha de Ipanema ¡Eeo, eeo, eeo! ¡Eeo, eeo, eeo! ¡Eeo, eeo, eeo! ¡Eeo, eeo, eeo! La gallita azul es sirena real Cubriendo las olas en viña del mar Playa del Carmen Barquito de papel Y la mujer en Cancún con su mente Los roques bonitas Y la margarita Cantajena de Iña Antica, Costa Rica Santiago, Abadilla Los puertos, la orilla Ibiza, Marbella ¡Qué bella, qué bella! ¡Qué bella, qué bella! ¡Qué bella, qué bella! Tengo verano De Marbella hasta tu piel De tu boca hasta la bala Y mar del placa hasta tus pies Tengo verano De tu río como ves De pasear punta de ley De la ladera Tengo di cuenta de que ¡Eeo, eeo, eeo! Mujer dominicana Me voy, me voy para la romana ¡Eeo, eeo, 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 eeo! ¡Qué bella, qué bella! ¡Qué bella, qué bella! ¡Eeo, eeo, eeo, eeo! ¡Suscríbete al canal!